El niño que fui a la puerta de la ciudad, la papá, cuando encontré en aquel ambiente, pero de esa chica era un nivel entre muchas veces, a mí moviendo, muerta, muerta amiga, me dijo, yo la tía a la alineación, nada, todo, todo, fui valiente, si podía, tanto, puedo confiar, mi niño, cuando la alineación se rompió la puerta, y cuando yo me volví fuerte, mi vida se volvió fuerte, la de la capitula anterior de mi pieza, volví muy diferente, yo volví a morir frica, antes de decir que me tomas por la vida, yo volví a tener muy bien vida, yo volví a tener una manera de esperanza y gente en la suerte, y cuando se volví a morir, y no podía matar a alguien, porque ese niño que nunca salió muy grande para matarte, para, 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 Rafael en mi quince años, y cuando yo me vio, me encantaba, el mismo Weber de quince años, cambió toda por mi, y la barra de la barra de la lata de la indica, que él no quería que ya me pueda scratch. El mundo consiguió la vida, pero en junio, yo he conseguido la casa de Valentina. Valentina tuvo el maletizo, y me ha hecho eso para la muerte. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote, y me ha hecho eso para la pelea cuando mató mi calote. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote, y me ha hecho eso para la pelea cuando mató mi calote, y me ha hecho eso para la pelea cuando mató mi calote. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote, y me ha hecho eso para la pelea cuando mató mi calote. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote, y me ha hecho eso para la pelea cuando mató mi calote. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote. Esa es mi madre, mi hija, se quejó en la pelea cuando mató mi calote, y me ha hecho eso para la pelea cuando mató mi calote. Gracias por ver el video. 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 Gracias.